Del 5 al 27 de enero se presentará el Mérida Fest 2019, en donde se tendrá más de 140 eventos, entre los que destacan música nominada como Patrimonio de la Humanidad, ya 100% yucateco y cantos de yoruba y música flamenca, informó el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlin Villafaña. Recordo que este festival se realiza en el marco del 477 aniversario de Mérida y contará con la participación de 500 artistas internacionales y 100 nacionales. En Nicoca, a lo largo de estos 22 días, los meridianos y visitantes podrán probar la comida típica de Yucatán, disfrutar de espectáculos artísticos, funciones de teatro, que se realizarán en 56 sedes, entre teatros, foros independientes, calles y parques. Música de diferentes culturas y que seguramente serán del agrado de todos los meridianos. En el teatro habrá funciones de prestigio internacional y nacional, como ustedes ya vieron. Debo resaltar la presencia de La Rendija, que es un grupo muy potente nuestro, un grupo yucateco, que incluso tiene una producción nacional con la Compañía Nacional de Danza y que se presentará en el Meda Fest. El concierto inaugural estará a cargo del cantautor Armando Manzanero, quien compartirá escenario con diversos artistas, como Alicia González, Flor Amargo, Cacho Medina, Rodrigo de la Cadena y Noam Ritner. Entre los eventos que destacan está el concierto del Grupo Cañaveral, Willy Colón, Noches de Jazz, el concierto de la cantante Flor Amargo, así como la presentación del Circo Tabarnac, que está a cargo de una familia originaria de Quebec. Para mayor información de la cartelera pueden consultar la página www.merida.gov.mx Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.